Bien, esta es una capacitación que está pensada para lo que es la Fuerza, tanto policía, gendarmería, bomberos. Se va a realizar el día de mañana de 9 a 17 horas en lo que es Lago Escondido. Contanos quiénes van a participar y cuál es la temática. Bueno, como disertantes voy a estar yo, Paloma Matamala, quien les habla, y va a haber un invitado que va a venir de Córdoba Capital, que es un perito en criminalística también, que él va a comentar lo que es nuevas tecnologías, el uso de nuevas tecnologías en reconstrucción virtual, tanto como para el lugar del hecho, como para accidentología vial. Y yo voy a estar reforzando todo lo que es protocolo de actuación, recolección de evidencia, cordón criminalístico, cosas básicas que nunca están de más a reforzarlas. Bueno, cosas básicas, sin embargo, uno ha visto aquí situaciones donde ni siquiera se ha hecho el cordón de seguridad. Hay que refrescarlo, sí, a veces no se tienen los elementos y hay que aprender a improvisar. Si todo se puede adaptar y modificar, la idea es que con lo que tenemos podamos seguir el protocolo, así que esa es la idea de, digamos, de refrescar los conocimientos que todos los tienen. Bien, entonces esto se va a dictar en una capacitación intensiva. Va a ser una jornada intensiva, todo el día, desde tempranito vamos a estar, desde las 9 de la mañana, vamos a tener ahí unos descansitos. Y va a estar bastante interesante, vamos a hacer una reconstrucción de una escena para que sea activo, para que no sea aburrido, porque son muchas horas, así que hasta las 17. En respecto de la tecnología, recién hablábamos fuera de cámara, uno ve estas series norteamericanas donde con tecnología te reconstruyen todo. ¿Cuál es la tecnología de la que dispone Argentina? Estamos bastante bien en lo que es Argentina y fundamentalmente Río Negro tiene mucha tecnología, sí, tenemos lo que es el Faro 3000 que está en Viedma y que está a disposición, que hace una reconstrucción virtual, vos vas al lugar del hecho y con eso haces un escaneo, estamos bien. Lo que tiene la serie es que nos ha llevado a lo que se llama el efecto CSI, no sé si lo dije bien, que lo resuelven todo en 24 horas, entonces por ahí suena como alejado a la realidad. La idea es que busquemos una mediación entre la ficción y la realidad y que nos acomodemos a la realidad siguiendo, insisto, el protocolo con los elementos que tenemos para que se resuelvan bien, sí, los casos. O sea que los tiempos son otros pero la tecnología está. La tecnología está, sí, hay mucha tecnología, en lo que es balística también en Bariloche tenemos mucha tecnología para lo que es reconstrucción y recolección de evidencias y laboratorios. Estamos muy bien en Río Negro por suerte, así que la idea es que lo explotemos a eso.